Salsa Valentina presenta Esta semana se confirmó este viernes en la Asamblea de Dueños Extraordinaria, realizada de manera telemática. La Liga MX queda cancelada. Los casos positivos en el Santos Laguna adelantaron el proceso y al no haber garantías de salud para los jugadores, el torneo clausura 2020 quedará como inexistente. En un comunicado, la Liga MX explica que tanto el torneo barnil como la Liga MX femenil quedan canceladas sin declarar ningún campeón. Asimismo, el tema del cociente quedará pausado y se tomará en cuenta a partir de la próxima campaña cuando los rivales involucrados se enfrenten, esto como medida inédita. La Liga MX también anunció que los clasificados a la próxima edición de la CONCACAF Liga de Campeones serán Cruz Azul y León, líder y sublíder antes de la cancelación. Según la revista Forbes, la tenista Naomi Osaka, de tan solo 22 años, es ahora la deportista femenina mejor pagada del mundo, tras superar a su compañera de disciplina Serena Williams. La japonesa Osaka ingresó los últimos 12 meses la cantidad de 37.4 millones de dólares, superando a la estadounidense Williams, que rompió el récord de ingresos para una deportista mujer en 2015 cuando superó los 29.7 millones ganados por la rusa ya retirada María Sharapova. Osaka es ganadora de dos torneos Grand Slam y su repunte en la clasificación de la WTA, donde es la número 10 del mundo, en conjunto con sus patrocinadores le ayudaron a alcanzar dicha cifra. Muchas gracias, excelente fin de semana, pásenla muy bien, aunque sean remembranzas, aunque sean eventos pasados como estamos transmitiendo, recordando, recuerde que Salsa Valentina es el sabor del deporte hasta en estos momentos donde los balones no ruedan. Muchas gracias y hasta la próxima. Salsa Valentina presentó